¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarles, Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quimpes. Les saludamos desde el Coloso de Santa Úrsula, acá en el Estadio Azteca, para el partido que se viene. El fútbol nos tiene preparado hoy el cruce entre Cruz Azul contra América. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodríguez, Álvarez, Rodríguez, Guillermo Jiménez. Ahí va avanzando por la línea de Cal. ¡Ibarra! ¡Qué maestro que pega la pelota! ¡Ni a dónde se fue! Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Adrián Aldrete, Rafael Baca. Yosimar Betún se les acaba de escapar la pelota. Jeremy Mímenes. ¡Álvarez! ¡Y se va apenas por arriba! Adrián Aldrete. Rafael Baca. Yosimar Betún. Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario. Y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande. Hay algunos que están en Ciudad de A lo mejor más pequeñas. Pero siguen siendo tan queridos como este. ¡Jotun! ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Se asoman y la ve clara. Se va a parar desde el córner ahora. Está jugada para la máquina celeste de la Cruz Azul. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Le pega la pelota! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Saque de banda para la América. Álvarez. Alta la presión del rival. Jeremy Ménez. Álvarez. Corta bien esa pelota. Pineda. Que no se le olvide la pelota más. Después de esto, ya saben a quién abrazar. No, gran trabajo defensivo. Rafael Baca. Orbelín Pineda. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Rodríguez. Se apoya en la raya. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Rodríguez. ¡Voy, le pega! Y como dice Fernandito, fue peluche. ¡Voy! 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 Jeremí Ménez. Julio César Domínguez. Diosinario Tun. Va a reponer la pelota desde el costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Y barra. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Álvarez. Brillante cambio de juego. Rodríguez. La ha dejado la pelota justita, el rival. Diosinario Tun. Domínguez. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Rodríguez. Va a jugar por el costado. Atento con el pase, bueno. La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. Caraglio. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahí va, habilitado para definir. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Caraglio. Diosinario Tun. Qué buen servicio, lo deja de caragol. Gran intento sin el resultado que esperaban. Le están sumando dos minutos de agregado. Adrien Aldrete. Ahí se viene y lo va a tener. Rafael Baca. Detengan el juego que está adelantado. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Rodríguez. Es un artista con la pelota. Uribe. Ibarra. Y la pelota no tiene dueño. Rafael Baca. Caraglio. Caraglio. Toma el zapatoso. Pero con Quirito es así, no le hacen daño alguno. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido un impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es un buen jugador. Caraglio. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. José de Jesús Corona. Rafael Baca. Adrián Aldrete. Caraglio. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Es un genio pasando la pelota. Ibarra. Están sosteniendo muy bien la pelota. Y le pega con un tubo. Gol. Ahí lo tienen. El abrilato llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Yoshimar Yutun. Caraglio. Orbelín Pineda. Pineda. Dispara. Ojo que lo puede empatar. Tamper Arquivo y sigue. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Yoshimar Yutun. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro. Se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado simplemente. Sánchez. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ahí está. La recibe sin marca. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Yosimar Yutun. Julio César Domínguez. Paola Aguilar. Uribe. Ibarra. Pablo César Aguilar. Rafael Bacá. Orbelín Pineda. Ahí se viene. Lo va a tener. A volar esa pelota. Era buena. Fallaron en lo más importante. No le queda otra. Hay que seguir intentándolo. Rodríguez. Rodríguez. Va a jugar por el costado. Lateral en ataque. Rodríguez. Paola Aguilar. Álvarez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Estuvimos cerca de gritarla. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí. Una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Nicolás Castillo. El disparo y ha pasado cerca. El disparo y ha pasado cerca. Chico en el poste. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el... Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Uribe ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. ¿Será que lo empatan con los cinco minutos que quedan? Jesse Mario Tún. Quedan pocos minutos. Este partido es una maravilla. Va a reponer la pelota desde el costado. Pablo César Aguilar. Josimar Yotun. Caraglio. Josimar Yotun. Una necesitan para empatar el partido. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Le están sumando dos minutos de agregado. Estos cánticos y el criterio de una grada tan tradicional y pintoresca. Es parte de la cultura del fútbol de nuestro continente. Sí, hay algunos que lo han vivido, insisto, estando ahí en la tribuna y otros que lo sienten de adentro de la cancha. Y realmente lo que uno ve dentro de la cancha es una pasión lo que se respira en esa tribuna. No todos los resultados tienen el mismo contexto, Mario. No todas las derrotas son iguales. Unas duelen mucho más que otras y cuando se pierde contra un rival, esas cuesta digerir.